Lo que os voy a contar hoy podría no significar nada o significar lo que parece quizá más obvio y os voy a explicar por qué. Y es que el anuncio de Zelda Breath of the Wild 2 podría ser bastante inminente, es decir, que lo pudiésemos tener incluso la semana que viene. Y eso claro, a todos nos vuela la cabeza, pero os estaréis preguntando por qué, dónde se ha listado o qué significa que se haya listado donde lo ha hecho. Bien, os lo cuento todo en este vídeo porque, como digo, podría no significar nada o que Zelda Breath of the Wild está muy próximo a ser anunciado. ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí para hablar de Zelda Breath of the Wild 2, uno de los títulos más esperados por la comunidad de jugadores. Yo creo que, vamos, una de las cosas más locas que hemos vivido en nuestras vidas y personalmente uno de los juegos que más hype me ha causado y más he esperado en toda mi vida. Junto al primer Breath of the Wild, a Twilight Princess, a Smash Bros. Brawl y algún otro título que se me escapa por ahí, pero que también, ¿no? En fin, estamos todos que no cagamos con Breath of the Wild y todos sabemos que necesitamos en vena noticias de Zelda. Yo no sé cómo explicarlo esto, pero es como una necesidad, como el respirar, como el comer, como el beber. O sea, es algo que está ahí y necesito que sea solucionado cuanto antes posible, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado y por qué os traigo este vídeo? ¿Dónde se ha listado Zelda y por qué esto significaría que podría estar próximo el anuncio o podría no significar nada? Bueno, lo primero de todo, ¿por qué podría no significar nada? Antes de deciros nada. Podría no significar nada porque hemos visto un millón de veces que juegos se han listado en varias tiendas y demás y luego no ha pasado nada, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que Metroid Prime Trilogy para Switch se había listado en, no recuerdo qué página, pero una página de claves, no me acuerdo el nombre ahora, Instant Gaming o CDX o alguna de estas. Y luego, como bien sabéis, bueno, pues de esto hace cuatro años, ¿no? Pues no hemos tenido Metroid Prime de momento. Bien, no hemos visto que se ha listado X juego en X tienda y luego, pues al final, pues no ha pasado nada, ¿no? O no ha significado nada, simplemente se ha listado por estar ahí, ¿no? Bien, pero ¿por qué sí que creo que significa algo? Porque a pesar de que, como digo, a veces los juegos se listan y no quiere decir nada, pues simplemente el responsable lo ha puesto, en este caso ha sido Zelda Breath of the Wild 2, como es obvio, el que ha sido listado en Amazon Alemania. Y claro, aquí es cuando vosotros diréis, y, bueno, varias cosas. Lo primero, Zelda Breath of the Wild 2 estaba listado prácticamente en todo el planeta, o sea, si te vas a Amazon UK lo puedes reservar, si te vas a Amazon España lo podías reservar, desde hace mucho lo puedes reservar, si te vas a Amazon.com lo podías reservar, si te vas a Amazon Italia, Amazon Francia, en todos los lados estaba Zelda Breath of the Wild 2 para reservar desde hace mogollón de tiempo. Y te digo mogollón prácticamente desde que se anunció, o sea, desde 2019 aproximadamente. Sin embargo, en Amazon Alemania no. Y de repente se ha listado en Amazon Alemania, por cierto, con un precio de 69,99, 69,99, 70 pavos aproximadamente. Que no sé yo si esto es un precio estándar o qué. Y diréis, ¿pero le han puesto fecha? Sí, le han puesto fecha, pero la típica fecha estándar para salvarse el culo, que es la fecha, pues, de 31 de diciembre del año correspondiente a su salida, que es 2023. Por lo tanto, no, no le han puesto fecha. ¿Pero le han puesto imagen o grátula? No, no le han puesto imagen ni grátula, no tiene nada. Y entonces, ¿para qué coño me cuentas esto? ¿Me estás causando hype? Por nada. Bueno, vamos a indagar un poquito, ¿vale? Vamos a hablar un poquito en profundidad de esto. Lo primero que quiero preguntaros es una cosa. ¿Dónde se encuentra la sede de Nintendo en Europa? Efectivamente, se encuentra en Alemania. Y claro, curiosamente que sea Alemania la única web de todo Amazon, la única región de todo Amazon que no tenía registrado todavía y listado Zelda Breath of the Wild 2, a mí me significa algo. Más teniendo en cuenta que en septiembre todos asumimos que va a haber un Nintendo Direct. Ayer hablábamos precisamente de cómo Night The Hate, un insider bastante reputado, confirmaba que iba a haber un Nintendo Direct. Ayer subía yo un vídeo en el que os comentaba que estaba convencido de que si hay un Nintendo Direct, Zelda tiene que estar presente. ¿Que me planteo la posibilidad de que no? Pues me la planteo, porque siempre hay que tenerla presente para luego no llevarte a la hostia del siglo. Pero sí que decía que Nintendo no se lo debe y que es muy probable, sobre todo porque no hay tanto margen de espera hasta la salida del juego que es en primavera del año que viene. Primavera que asumimos que es de marzo a mayo. Entonces, yo asumiendo que sale el 3 de marzo el juego, hay poco margen, hay poco tiempo para realmente darle presencia y visibilidad al juego. Decir el título, empezar con la campaña publicitaria. Porque es un juego que requiere mucho tiempo de atención, porque es un juego muy grande y necesita una campaña publicitaria muy extensa y agresiva. Bien, eso para mí es un indicio de que efectivamente Zelda Breath of the Wild 2 debería mostrarse cuanto antes posible. Cuanto antes posible cuando es, en el próximo Nintendo Direct. ¿Cuándo asumimos que es eso? En septiembre. Por lo tanto, si justo ahora llega Amazon a Alemania y lista Zelda Breath of the Wild 2, eso es porque Zelda Breath of the Wild 2, si no lo ha listado antes es porque no había nada que listar. Y si lo lista ahora es precisamente porque está a punto de ser anunciado. ¿Dónde? En el próximo Nintendo Direct de septiembre, que como digo, la gente está hablando de que podría ser incluso la semana que viene. Yo no lo sé, yo sigo apostando por mediados de septiembre, yo sigo apostando por un día 14 de septiembre aproximadamente. La gente sigue diciendo que podría ser la semana que viene, el día 1 que cae en jueves, día 1 de septiembre. Sería una forma de arrancar el mes, bueno, apoteósica, no se me ocurre una mejor de empezar el mejor mes del año que es septiembre. Indiscutible, el que diga que no le bloqueo directamente. No, es coña. Y claro, para mí esto es un, de alguna forma es un notición que se haya listado en Amazon Alemania. ¿Por qué? Bueno, hay otro dato y este dato lo ha facilitado también la gente de Nintendleaks, que les envío un abrazo muy grande. Y es que efectivamente parece ser que la única empresa que tiene potestad sobre cualquier cambio en la ficha de un videojuego de su propiedad en Amazon es la propia Nintendo. Nintendo. Recordemos una vez más que la sede de Nintendo Europa está en Alemania, por favor. Que no está en Reino Unido, no está en España, no está en Italia, no está en Francia, no está en ningún lado más que en Alemania. Y es precisamente en Amazon Alemania donde ha pasado esto. Y es donde Nintendo tiene potestad para cambiar las fichas de los juegos a su voluntad. Y solo Nintendo puede hacerla. Información, como digo, proporcionada por Nintendleaks. Entonces, esto me parece brutal porque si ha sido la propia Nintendo la que acaba de listar este juego, porque solo puede ser la propia Nintendo, eso es porque se viene algo. Claro, habría que ver qué ha pasado en Amazon Japón, pero en Amazon Japón ya estaba. Habría que ver qué ha pasado en Estados Unidos, en Amazon América, pero ya estaba. Claro, es que esto para mí es el indicio definitivo de que efectivamente Zelda Breath of the Wild está mucho más cerca de lo que pensamos en un primer momento. Y que, como ya dije en el vídeo de ayer, creo que Zelda Breath of the Wild 2 va a ser mostrado en el próximo Nintendo Direct. Pero no de cualquier manera, sino con un gran tráiler. Y me refiero a el tráiler, no me refiero a ese pequeño tráiler teaser y demás. No, me refiero a ese tráiler que ya nos va a desvelar cosas del juego, que nos va a desvelar el título, que nos va a desvelar mecánicas de gameplay, que nos va a desvelar cosas de la historia, que nos va a desvelar un poquito todo lo que todos estamos esperando. Y claro, sabéis que hoy además se ha anunciado un Nintendo Treehouse. Un Nintendo Treehouse completamente enfocado en Splatoon y Harvest Tela. Bien, esto para mí no es que quiera decir que Breath of the Wild va a estar ahí, ni muchísimo menos, pero para mí lo que sí que hace es confirmar que Nintendo va a seguir haciendo este tipo de eventos a pesar de que no haya habido un E3. Es decir, que a lo mejor nos anuncian un Zelda Breath of the Wild 2 y a la semana siguiente, o a las dos semanas, o al mes, tenemos un Treehouse específico de Zelda Breath of the Wild 2. ¿Por qué lo pienso? Porque el juego lo necesita, porque no es un juego pequeño, porque es un juego que necesita una gran presentación, como ya he dicho, una gran publicidad a nivel tanto temporal como a nivel de magnitud. Creo que necesita las dos cosas. Creo que necesita estar muy presente, con mucha agresividad, y precisamente porque se pretende que este juego, pues oye, sea uno de los más vendidos de Nintendo Switch. Espero que así sea, pero está claro que es, sin ninguna duda, probablemente el juego más ambicioso que ha hecho Nintendo, no sé si en toda su historia, probablemente ese sea Breath of the Wild, pero ya lo hablaremos cuando juguemos a Breath of the Wild 2, ¿no? Pero ahí está. Así que bueno, ya sabéis, Nintendo ha listado, Nintendo América, o sea, Nintendo Europa, perdón, ha listado en Amazon Zelda Breath of the Wild 2, en Amazon Alemania, cosa que no había pasado hasta ahora, y justo pasa en el mismo momento, en el mismo instante, en el que se está rumoreando que la semana que viene va a haber un Nintendo Direct, y joder, es que es como todo blanco y en botella, solo puede modificar la ficha, la propia Nintendo, por lo tanto sabemos que ha sido la propia Nintendo, es que no hay más, es que no hay más, que se viene Breath of the Wild 2, es que para mí esto es aumentar las posibilidades de que Zelda, que yo estaba como un 50-60%, ahora estoy ahora mismo en un 90%, de posibilidades de que Zelda Breath of the Wild 2 esté presente en el próximo Nintendo Direct, y ojo, y también de que haya un Nintendo Direct, que a lo mejor no lo hay, y solo hay una presentación de Zelda, que a mí me vale, también os lo digo, pero bueno, tiempo al tiempo, ya veremos la semana que viene si hay algo, y si no, yo sigo apostando, como bien sabéis, por mediados de septiembre para ese Nintendo Direct y ese anuncio de Zelda Breath of the Wild 2. Gente, no me enrollo, veis que hoy voy to follado, voy a toda hostia, es básicamente porque tengo mucha prisa, porque tengo que grabar mazo de vídeos, porque esta tarde tenemos el directo del Opening Night Live de la Gamescom, en directo a las 7.20 aquí en YouTube, así que voy to rápido, porque no me queda otra, ¿vale? Gente, espero que hayáis disfrutado del vídeo, he querido ser lo más breve posible, y nos vemos en el próximo, un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Gracias!